Tengo que updatearos, tengo que updatearos porque ayer cuando acabé el stream tuve dando hoy un pelín más pa' hacer los entrenamientos, vale pa' hacer todos los triple A de los entrenamientos ¿Qué pasa? Que entonces tuve que avanzar unos días no avancé mucho, avancé creo que fueron dos partidos pero bueno, pa' que lo sepáis, porque es que si no hacer todos los entrenamientos y que me diese tiempo de dejarlo todo preparado y tal vamos, que avancé tampoco mucho ¿Cómo puedo enseñaros los partidos que jugamos? Ah bueno, lo veis ahí yo creo que mira, perdimos en Copa con Zaragoza, eso ya lo habíamos hecho y luego gané a la Ibiza y gané a la Andorra, vale y entonces estamos en el último día de mercado entonces bueno, eso fue, sin más en lo que fue movimientos de mercado y tal, no hice nada, vale o sea, salió el informe del pavo Esti, del Yusufa Moukoko, pero es que Estipibe no podemos ficharlo ni nada valor 10 kilos, Esti no podemos, no podemos traerlo, no tenemos pasta no tenemos pasta para sacar esto, y luego el informe de Iker Bravo que lo mismo tiene 67 de valoración y tal, pero tampoco vamos a gastar pasta en él sí, sí, parece mentira, dos victorias consecutivas, la verdad que parece hasta histórico pero bueno, y luego nada, tenemos el tema de la cantera también que tenemos aquí hasta Peña currando para para seguir mejorando, tenemos uno donde estaba, Estipibe tiene buena pinta, tiene 15 años y fijaos que tiene 75, es verdad, 65 y luego bueno, tenemos unos cuantos por aquí que van mejorando poco a poco vale algunos todavía están cambiando posición y otros, bueno, pues ahí están sin más Elo, yo vendía el canterano y fichaba a Moleiro no, no, el canterano no, hombre, si va a ser mucho mejor el canterano que a Moleiro ¿cómo queréis vender al canterano? luego, de todo lo que mandamos a buscar y a ojear bueno, Cristiano Ronaldo sigue sin equipo y sigue sin querer venir, ¿vale? para que no me digas, no, ficha Cristiano no se puede Luis Suárez, lo mismo, no nos deja ni siquiera negociar ¿vale? porque en teoría tiene un nivel muy alto Santos, tenemos lo aquí que ni fu ni fa, todavía no lo ojeó tenemos a Iker Bravo aquí también ojeado al Moukoko Moleiro, que ya imposible, peña 25 millones piden por él ya imposible si no se ficha a Freeman, el hombre libre este manager no representa al canal no, 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 puedo ficharlo luego tenemos también ojeando a Belruiz que fichó por el por el Gent y a Stike me mandaste también al Sané que no sé quién lo mandó pero ahorita no mire más de libres ni nada de eso no mire más de mercado libre ni nada grande Javi 31 grande el lobby cómprate a Carlinos Castro a ver qué trama a ver qué trama, ¿eh? de los libres y eso tenemos alguno por aquí pero que tampoco hay mucho más está por aquí Cristiano pero Cristiano no dice que no Cristiano dice que no Guajinos dice que no Michael Santos puede ser crucial para el ascenso hazlo el OPI vamos a ver podemos fichar al guacho si queréis ah y por cierto ya acabó el entrenamiento que no os lo dije acabó el entrenamiento de Vega ya hay delantero centro ¿vale? ya hay delantero centro oficial como podéis ver ya no tiene la exclamación el resto siguen todavía trabajando un poco el tema pero bueno en ese estamos en ese estamos por cierto tienes que mirar lo del Biwanger de segunda que te lo dije antes de que te miras espacatar pero se te pasó tengo que mirarlo vale ojea a Janflet Arp un tallo de metro 92 bueno tenemos al largo tenemos a a Milovanovich gente de Zyperfil tanque total metro 90 mira encedibles igual hay chollo David Silva de la Dense en el Sporting peña es que todo jugador que está en primera división no quiere ni siquiera plantearse venir aquí porque dicen que pues como que tienen el nivel muy alto el caché muy alto lo que sea y no quieren venir primera temporada estamos en en enero del del año 22-23 trae a Babin de vuelta no aparece el chat 0 es contra el Atleti me encanta cuando le llames a alguien el Yargu claro joder el Yargu vale vamos a avanzar un poco en el mercado venga a ver si hay algún movimiento interesante un central yo lo veo necesario a ver tenemos un canterano que podemos subir gente a ver realmente vamos a ver gente tenemos Bamba con Kali Nilsson también aquí bueno Nilsson de hecho y el titular vale vamos a poner un titular ya vamos a poner un titular porque vamos a poner a los titulares vamos a ponerlo así nos marchó Yoni para la Lazio y nos metieron un clausulazo recordad tenemos a Gio Zarfino tenemos a Pichu un central tenemos también por aquí a Insua o sea centrales tenemos gente tenemos a Stigayu también que lo subimos del B tenemos a Bruno y a Insua Nacho Méndez Campuchainer hombre puedo vender a Campuzano y tratar de traer a Alguacho si queréis si hombre los centrales son lentos ya lo sé 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 que son lentos ya lo sé tenemos Cedio a Esti que lo puedo recuperar el Castillo Esti que no hay nada malo podemos vender a Campu a Campuchainer damos y salida si queréis aunque bueno mejor un punto va transferible venga no nos va el panada si tiene casi más media Santa María que él y Lucedi tenemos a tal si tenemos al Guacho Campuzano no lo vendas que es una leyenda bueno yo lo pongo un transferible si llega una oferta escuchamos un central barato y bueno es Luqueva hombre es que lo suyo orano venga Busquets 18 millones para Larsen al chaval y Borja Iglesias para Alasio por 34 lo que está pasando un central barato y bueno en que dificultad lo tiene en la dificultad de negociaciones la máxima y la dificultad del gameplay en la anterior a la máxima firma el Guacho es que no sé cuánto tendremos que pagar por este gallo valor de mercado 1.9 cláusula de 3 hostia tú ¿qué pasa capturadora? ah vale cláusula azul intercámbialo por el por el campo a ver vamos a intentarlo vamos a intentarlo va intercambio de jugadores venga el Campuchiner apelo ¿te gustaría intercambiar a Santos por Campuzano? bueno queremos vender a Santos pero no tenemos interés en intercambiarlo una oferta justa sería 2.3 bueno vamos a bajarlo a 2 vamos a bajarlo a 2 vamos a bajarlo a 2 hombre tiene valor de mercado 1.9 ¿cómo voy a dar 1? vale bueno bien midiendo 2.3 bajamos a 2 está bien está bien está bien yo creo que está bien ahora hay que negociar con el Guacho que no sabemos cuánto cuánto quiero o sea no sabemos qué media tiene no sabemos nada sí albiol velocidad y carisma sí albiol sí sí bueno aquí llega el pelo aquí llega el pelo ahí está guachín hostia cuidado si no crees tu cariño sueldo actual 11.500 vale rol importante vale 2 años yo veo 3 guacho veo 3 guachín 3 3 añinos guachín vale 3 añinos cláusula de 3.8 no no rechazamos cláusula no hay cláusula y de pasta si está cobrando 11.500 pues vamos a dar 10.000 y una prima de 80.000 vamos a bajar ahí un poco la pasta a ver cómo lo ve oferta justa ya está ya está ya está veis yo vendí a insu o Bruno y buscaba un central tallo rápido vale venga vamos a intentar vender a Bruno y a insua ahí llega el guachín gente ahí llega Michael Santos de nuevo amareo ahí llega el guacho Santos de nuevo amareo gente pelín ahí llega el pito saludalu grande guachi que pasa gallu como tal venga a entrenar bagu no me toque los cojones ay ay a sudar la gota gorda en bici bien pelín bien bien ahí bien ahí trabajado bien trabajado pelín ahí está presentación a ver que dorsal pilla presentación del guacho Santos de nuevo en el Sporting Michael Santos de talleres al Real Sporting 2 millones de euros inversión potente en este mercado clasificación de precio C pagamos lucaru buen precio bueno buen precio dice dice que buen precio mejor oferta posible 1.4 hostia hostia pero si me pidieron 2.3 bueno 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 que tal Diego si fuese page titular lo puse lo puse titular elopez tengo familia en Gijón y cada 2 años o si vamos por ahí a visitar me recomiendas algún sitio para probar un cachopo cualquier sidrería de la zona del barrio de la arena vas a encontrarte con cachopos de puta madre gente o sea ya es difícil encontrar un cachopo malo por esa zona vale entonces tenemos ahora aquí Aguachín con 71 de media cuidado cuidado pues nada Aguacho titular Aguacho vega Aguacho y vega chavales nada mal nada mal vale vamos a intentar hacer lo que decís vosotros vamos a intentar hacer lo que decís vosotros mierda vamos a intentar volar por los aires a Bruno o a Insua bueno sobre todo a Bruno bueno Bruno acaba con Tratun 6 meses y vamos a ir a por un central venga vamos a ir a por un central pero a por quien esa es la pregunta que central bueno bonito y barato podemos fichar ahí está el tema aquí nos aparecen recomendados algunos jugadores Manu Lama cláusula de 1.7 del Atlético de Madrid Copete sí cláusula de 11 Mustafa Faco Uroma Atila Moxi Eric Njo Quique Ríos ¿suenamos a alguno de estos gente? Néstor Araujo pero ¿qué era el del Barça? el Oguzongozores y tiene pinta de chetao Esti Esti Gallu cedido al Sochox nada no podemos ficharlo si te ha cedido ficha al hijo de Gullit Noel y Esi ¿dónde juega? ficha a Lucas Pérez sí ficha a Bergantinos a Upamecano pero vamos a ver gente que estamos en segunda división muertos de hambre sin dinero ¿cómo vamos a fichar a Upamecano? Alejandro Francés a ver Alejandro Francés el Kuroma tiene buen potencial a ver vale a ver Kuroma si era el que salía ahí ¿no? Alejandro Chuma cero cuidado el Chuma eh el Chuma adiós Alejandro Francés demuestra demuestra gran potencial 8 millones y medio hostia sería una apuesta potente hace un intercambio con Bruno Esi ¿por quién? por el porque comentabais aquí el el Kuroma es tío ¿dónde está? ¿Esti? vale pues venga vamos a intentar lo va vamos a intentar estos dos vamos a intentar estos dos ficha Noel López me cago en la puta pero aunque equipo tan Noel López aparece aquí un tal Noel López ¿o qué? a ver Noel que no hay ningún Noel López ¿Esti? ¿Esti o? ¿Esti Corzo? pero si es tiderantero gilipollas y estamos hablando de centrales pero escucha pero ah demuestra gran potencial pero escucha Gallu son cuatro kilos ¿eh? ¿cuántos vasos se pueden tomar esta noche? o menos que quieras tío primero vamos a por un central gente vamos a intentar traer un central vamos a ver a Esti Pibe hostia la verdad que este tiene una pinta de la hostia valor de mercado ocho y medio nada no vamos a ser quien a traer a Esti Pablo Torre Pablo Torre sabéis que me sigue en Twitter vamos a intentar colayos ahí al yo que sé a Bruno venga y vamos a meter tenemos ocho millones de presupuesto vamos a meteros a Bruno y cinco kilos a ver que dicen el Zaragoza está Torrecillay esta Torrecillay ahí a ver nueve millones seiscientos mil y una cláusula de reventa del 20% chaval estás flipado ¿eh? gente gente estáis flipados o sea estáis flipados estáis flipadísimos no podemos entrar aquí no tengo ni ese dinero siquiera puedo ofrecerte seis kilos tío ocho ochocientos nada si es que no tengo dinero claro si tú eres personaje importante de este mundillo ahora si no te quieren tener en cuenta por los grandes eventos ah pues nada nada chicos lo siento imposible fichar a Esti gallo no hay dinero para Esti Pavo no hay pasta para Esti Pibe podemos intentar el Kouroma Esti si queréis pero aparentemente por lo menos velocidad tiene 74 mínimo podemos intentarlo va acabe de ficharlo nada pues escucha ¿qué crees? que fichemos a Esti Pavo el club no está dispuesto a vender a este jugador pero puedes pagar su cláusula de rescisión de cuatro millones para así poder empezar a negociar directamente con él podemos levantar a Esti o sea el Real Madrid no quiere vendelo pero podemos levantarlo solo por levantar un jugador al Madrid solo por hacerlo en plan cuatro kilos de cláusula azul al guajín Esti representante Chino que tiene cara real este pibe pues entonces tenemos que vender a va a ver que volar a peña hombre tiene gran potencial y eso cláusula no me la pidas porque no te la voy a poner no cuánto cobras Tipavo ah mira ya me lo pon el sí pero quitamos la bonificación yo lo de las bonificaciones es vale pues mira ya está fichado hay que volar a Campuzano ahora mismo Campuzano hay que volarlo por los aires aquí llega el Noel cláusulazo al Madrid ni tan mal ni tan mal cuidado eh ni tan mal te llega hasta 85 pero jugando bastante no no jugar va a jugar ya te lo digo yo yo pienso que tendrá nivel del Real Madrid al Sporting 4 millones la operación fue del tipo digamos F mal negocio no me asesoráis nada bien eh pero nada bien eh Muhaiz decíais ya central Muhaiz no era lateral ah vale aparece como central Mithiku Muhaiz eh este yo siempre lo fichaba en los modo manager mejoraba su puta madre un consejo con Noel si tienes que si tienes que jugar en Badajoz no lo lleves a ver el Muhaiz a ver Guajín delantero o sea defensa central o lateral a ver cuanto nos piden por este pavo eh vamos a primero tirar un intercambio por por el Mithiku Bruno a ver que dicen Grajera espera que me piden a Grajera y 600.000 euros si no sois tontos vosotros eh Grajera y 600.000 euros voy a ofreceros a ver voy a quitar intercambio de jugadores voy a ofreceros 3 kilos y medio y me parece que me estoy pasando ya eh no vamos a ofrecer 2 kilos y medio 2 kilos y medio yo creo que yo creo que haré directo creo 2.600 y cláusula de reventa chicos vale 2.600 sin cláusula de reventa vamos a apurar la barra de la tensión está ahora mismo casi llena eh vamos a pensarlo tranquilamente gente van a pensarlo tranquilamente eh no a campo no lo quiere nadie a campo no lo quiere nadie vale se lo está pensando esta gente eh se lo está pensando esta gente eh menú de plantilla vale ahora tenemos más delanteros que tenemos Noel Cristo Vega Santos Santa María vale Milovanovic a cedibles Campuzano a transferibles y ya está y ya está avanzamos una hora gol de Joao puede ser el último gol de Joao con el Atlético de Madrid hemos revisado a negociar venga 3.150.000 gente os gusta esta música Flow USA nada Tres kilos Tres kilos, tíos Tres kilos y lo tenemos Ah, tío, que no Oye usado los cojones Tres cien Te quito cincuenta mil pavos Tengo que salir ganando Nada, tío Chicos, llevo una oferta esto Da dos coma cinco y campo y te aceptan Dos coma cinco y campo Dos y campuzano, tío Y un valor de tres punto siete, tío Esta oferta es mejor Nos parece aceptable A tomar por culo, hombre A tomar por culo Bien Bien, joder Y nos deshacemos del campo Bien, joder Chigemalu Va a ser culpa vuestra, os lo digo Perfil importante Cuatro años de contrato Madre mía, veintidós años Y parece que tiene cincuenta No me jodas Cláusula de once, pide Rechazamos cláusula Seis mil pavos quiero cobrar Venga, aceptamos, venga Me parece bien Fichaje, gente Fichaje, gente Fichaje Bueno, estamos haciendo un buen mercato Un buen mercato Un buen mercato Venga, bien Joder, ahí llega el guajín A saludar al Pitu El Pitu se encuentra con tres fichajes En el último día de mercado Se encuentra con tres fichajes En el último día de mercado El Pitu, eh Ahí está con la bicicleta Sudándolo bien A ver qué operación Increíble la operación, gente Oferta excelente Oferta excelente, chaval Oferta excelente, chaval Sí, señor Sí, señor Cuidado, eh Lo has hecho genial Qué ofertón Brutal 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 Mirad qué manera de gestionar aquí Bueno, claro Este no nos llegaba el dinero Pues ya está, eh Ahora sí que ya no nos queda Ni un chapo A ver cómo tenemos La economía Presupuesto actual Dos millones Gastado esta temporada Diecinueve kilos Cuidadín, eh El mercado, eh Ahora hay que intentar vender Al Bruno, eh Y a Insua Voy a poner a Insua También en el mercado Menú de plantilla Se va a sacar al mercado También a A Estigallo Tenemos Mujaid Cali Nilsson Bamba Va, tenemos centrales de sobra Centrales de sobra A ver si podemos sacar A la peñuca por ahí Un poco A volar por los aires Potencial 83 El Lopi Qué pena lo de Pelé Sí, ya, ya Oferta del París Por Keipo No, no, no Rechazar, rechazar Rechazar Cuando vino lo vio Porque Keipo Mira ahí lo hay Con un millón seiscientos mil Encima de la mesa No, no Ahora tenemos que subir Hicimos una inversión De la hostia Hora de dormir Que mañana es ocho Y ya estamos trabajando Grande, Buser Que vaya bien Que descanses Manin Que descanses El Lopi Este es Sporting Ya de Champions Bueno, primero A ver si nos metemos en playoff Anda Que nos bajó Mirad el rendimiento, eh Lo teníamos lleno O sea, la barruca esa Y cayó en picao, eh Cayó en picao Nada, vaya operación, eh Encalomamos a Campuzano Y trajimos al pavo este Mala noye Mala noye Vale, vamos a gestionar la plantilla La alineación Vale, entonces nada Eh... Mujaid Titular Bueno, Pichu podemos quitarlo de aquí Porque no pasa nada Quitamos de la convocatoria Milovanovich Que hay que buscar una cesión A Stigayu Como sea Y... Bruno aquí abajo Descartado Queiponeta Zarfino Cristo Noel Rivera Cali Y Nilsson Bueno, necesitaríamos tener tal vez Bueno, está bien así Claro, Noel va a ser el primer reserva, gente No va a ser titular No va a ser titular Porque por valoración no hay titular Hay que ver el dorsal Del guacho A ver qué dorsal lleva El 9 pilló Santos Noel pilló el 19 Vale, vamos a ponernos a entrenar Lo primero Santos Vamos a entrenar ahí El... La pierna mala Ahí está Eh... Vega subiendo tal tal Noel 4-4, eh El guajete Vamos a subir La filigrana Y a los centrales Que fichamos ¿Dónde estáis? Aquí Muhaid Vencimiento defensivo Por favor Vale, listo ¡Bien! No, no Que hay poto beta con el dorsal del B Bandeja de entrada A ver qué pasa Informes sobre el filial Bueno, el filial está trabajando El filial está aquí entrenándose Ortiz to beta cambiando de posición A ver, aquí tenemos uno bastante interesante Como es Tipago Que dentro de poco podremos subir al primer equipo Chat del jugador Bruno, me alegro que es decidido Estoy barajando Y estoy barajando Bueno, venga Vamos allá ¿Por qué no juega Yuka? ¿Por qué no juega Yuka? Modo serio Pues porque lo vendimos A Yuka lo vendimos A Yuka lo vendimos A Bel Ruiz, mira, 75 CDLU que... No, pero ahora no me deja CDLU Porque está el mercado cerrado Ahora mismo está el mercado cerrado Ay, déjame quitarlo de... El entrenamiento Bueno, no os lo enseñé Pero ya lo hice todo Creo que dejé alguno en B Porque es que parece mentira Pero es difícil, ¿eh? Y es difícil hacer los entrenamientos Con esta banda Mira, voy a enseñaros el mercado Mira, oferta de cesión Nos lo quieren llevar CDLU ya A Milo, venga El GEN, mira Os enseño el mercado que hicimos Y así os ponéis al día, ¿vale? Que no llevamos mucho Y el tercer episodio, pero... Así lo entendéis Nuestro club Y venimos al inicio De la temporada La temporada empezó Fichando libre A Afif A Vega Y al Memo Ochoa Vendimos a Hitor García Por millón y medio Fichamos gratis a un central A Nilsson Vendimos por dos millones a Yuca Vendimos por 800.000 euros a Mariño Cedimos a Castillo Que era uno que teníamos Fichado libre también Cedimos a Jordi Pola Cedimos a Varane Cedimos a Block Cedimos a Morilla Cedimos a Trabanco Cedimos a Santa María Nos metieron Klausulazu En Enero por Otero ¿Vale? Nos metieron el Klausulazu De cuatro kilos por Otero El Burley Fichamos a Santos por dos Fichamos a Noel por cuatro Fichamos a Mujaid Por dos más Campuzano Y así está Fue todo el mercado que hicimos Yo creo que está bastante bien, ¿eh? Ojo al Gendt Con Milo y Abelino Exactamente, ¿verdad? Exactamente Y ahora tenemos partido Contra la Alavés Salimos con Mujaid Bamba Guille con Pedro Grajera Velázquez Zafif Vega y Santos Venga, vamos allá Además el Alavés Bastante cansado, ¿eh? Cesión simple Exactamente Cesión del tipo simple Sin más Y ahora a ver Qué podemos hacer Contra el Alavés En la ida creo que nos reventó El Sila este El Mamadou Sila este Bueno, tenemos ahora Debutando Jugadorinos, ¿eh? Ahí va el Wachim Balón a la espalda Buscando a A Vega A ver qué tal se entienden El Uruguayu Con el Mexicano O el Argentino Vega que era Mexicano, ¿no? Era Mexicano Se queda bonito el equipo, ¿eh? Bueno Bueno, el equipo va Intentándolo A ver Vamos a intentar una Contra nosotros Ahí va Vega Con Santos Ahí va el Wacho La primera Sí, señor Peló Sí, señor Pelín Y lo baila Y lo goza, gente Debut dulce De Wacho Pero, ¿qué pasa? La primera que tiene La primera Palces tú Con la zurda, loco Sí, hombre Con la Con la cresta Más flow No puede llevar, ¿oíste? Con la cresta Y la barba El pelo ¿Dónde la puso, eh? ¿Dónde la puso El Wacho, eh? Bueno, bueno Cositas No digo nada No digo nada Bueno, bueno, bueno Bueno Ya nos empataron Venga El sí ya, este Si te han reventado físicamente El Alavés, mirad Te han reventado Mirad la barra energética Del Alavés Están partidos en dos Esa gente Están partidos en dos Es lo que te pareció El Rewind, ¿no? A mí faltas también tú Con el PLM En la pizuneta Diciendo que me la pela Completamente Pero bueno Y lo que hay ¿Oíste? Sí, lo tuvimos viendo ahora Antes del directo O sea, antes del modo manager Tuvimos viéndolo El Rewind A ver, a mí me gustó Pero yo lo que digo Que yo mucha gente No la conozco No creo, ¿no? No creo, guacho Que lo hagas Era un pase un poco Era un pase un poco Complicadete Sí, sí El sí y este nos reventa Mejor momento El de Jordi Wilde Pues probablemente Sí Por lo menos El que más Claro, es que A ver Yo al final Muchos memes No los conocía Vas a estar solo Guacho Hostia, que entrada Por atrás Eso es roja Eso es roja Chaval Tócate los cojones Que no hay saca Ni tarjeta No hay saca Ni tarjeta Tío No hay saca Ni tarjeta No hay saca Ni tarjeta Pero estoy Juego ya de rigurosa Coña Bueno, bueno, bueno A mí me están filmando A mí me están filmando Gente Puff Hostia Pasó Pasó muy lejos A ver Fof 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 El guajín Como lo buscó Hostia El rewind es una basura Partiendo de la base De que nos sale El Oppo 23 Hombre, yo creo que No digo nada Pero algún meme Metimos este año Algún viralín Hicimos en Twitter No digo nada Pero Aunque solo fuese El vídeo así Corriendo Ya cayó la noche Es que eso Mínimo Metes eso ahí En plan Pincelada Ya está Ya Ya bueno A ver Me acabo Otro del silla No me toques los cojones Pero vamos a ver Tenían que estar con 10 Y tan Con 11 ganándome Estás de coña Chaval Estás de coña ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder Y tan sin energía Y mira que velocidad lleven Les Man, y hat-trick Afro Era hat-trick, eh Era hat-trick, chaval Vamos a intentar una Anda Mira cómo van ahí Por detrás A los zorros A cazar, chaval Va, joder Quites el balón Y el otro partas Pégale un palo al silla No, porque si pego Y un hachazo yo Van expulsándoslo Bueno, venga, Santos Buen debut Entra Cristo Vamos a meter a Rivera A furar un poco Que te ha pedido Un poco cansado Vamos a meter al Nilsson Por Mujay Que también es debutante Y Este hay que jugar Solo de delantero Vamos a meter a Vega ahí Noel y Cristo Venga Vamos a por la última Y para adelante Acabo de ver La historia de Insta Y ponnos que del Rewind Ya lo visteis Golaz Fuera juego, ¿no? Fuera juego Mierda Cago en la puta Chilu Vi lo primero del directo Maldini Lo primero Porque ayer Mira el Rewind Mira el Rewind Mira el Rewind Pues alude Madre mía Madre mía El Noel Si que me mandaste fichar Corzo Me cago hasta en la puta Ni gira Es igual Vamos a perder, tío Mira, si no tienen ni energía La tarjeta amarilla Para Guille Rosas Ah, Guille sí, ¿eh? Ah, Guille sí, hombre Claro Claro, hombre Claro Claro, hombre Guille sí Guille sí, hombre Te jode Eh, Guille sí, hombre Guille sí Te jode Pues sí, pues sí FSR, pues sí Pues sí Pues sí, tienes razón FSR Pues sí Tienes razón Y un insulto a A la clase obrera Vamos, Bamba Bien, Bamba Bien Por lo menos empatar, tío No podemos perder este partido Coño Me jodas Mira qué paradón, chaval Mira qué paradón, eh ¿Qué pites, joder? Va, venga ya, hombre A mí me lleven preso, chaval A mí me lleven preso Me lleven preso Qué cojones, tío Vaya robo de partido, tíos Madre que lo parió Informe sobre no sé quién Alejandro Frances Ah, vale Sí, sí Creo que podría haberlo hecho mejor Bueno, me pasan a Cristo Cago hasta en la puta Que lo parió Ay Pero déjame quitar Los entrenamientos Eso Porque es que lo activé ayer Adiós a la buena racha De González De Cristo Partido contra el Granada Menudo atracu, chaval ¿Qué es? Ah, vale Que sale alguien ahí Ahí va y le vale mucho El postureo de hacerse colega De los de Latam Por dar imagen y tal Se la pela el producto nacional Bueno A ver, y no digo nada, joder Mucho me toca el apoyo A la bola que le dan A creadores de contenido de Latam Cuando en España Ni Dios ve a esos creadores Yo la verdad que A pocos veo Pero bueno, sale Cediu Milo, eh Sale Cediu Sale Cediu Bandeja de entrada Milovanovic Cedido Y el ojeador Que nos sigue encontrando mexicanos Pero decente ni uno, eh Decente ni uno Gol de Moratao Venga, va Vamos allá Contra el Granada, va Vamos Vamos Dale, 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 dale Debut agridulce del guacho Marcó gol, pero Hostia, otro del guacho, tú Está caliente, eh Segundo gol en dos partidos Segundo gol en dos partidos Cuidado, eh Están los dos con diez Echalo en dos a uno cada uno Corre, vega Tócate los huevos Arriba Hostia, qué buena Qué buena granjera, eh Cómo se tiró con todo, chaval Vamos, Guillermo Vamos, Guillermo Gira, Guillermo Memo Bien, Memo Rápido, 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 rápido Que nos pillamos Venga, Messi Venga, Messi Catari Tiene un desmarco Haz algo, anda Claro Sí, señor Qué bien el Messi Catari ¿Cómo ganamos Línea de fondo, loco? Vale, Vega Pero qué faes, tío Pero has dicho alta mal Pero estas celebraciones ¿De dónde cojones se le saca A esta peña? Bien, 2-0 Bien Bien, coño Bien Chavales, bien 2-0 al Granada Tío, es minuto 28 No está mal Ahora que no encajemos Ahora que no encajemos A ver Amarilla para Bamba Bueno, Bamba Bamba ferruchando Qué pito, penal Meca Hay penalti, gente Qué raro, hombre Me engañó Lo peor es que haces un rewind Que la mitad de memes y coñes No les entiende la gente Porque son de Latam Y aquí no vemos eso Y claro Te queda un rewind de mierda Sí, pero bueno El pibe al final Lo que quiere Oye, que lubea La peña también De Latam Que hay mucha, mucha gente Por eso lo llama rewind Hispano Hostia, acaba de sacarla Bajo palos, me parece Que mucho abarca Poco aprieta Y con el rewind Quiere abarcar mucho Y la cagan A ver Técnicamente El rewind Te ha hecho De forma increíble O sea A mí me parece increíble La La edición La postproducción Y todo lo que se montaron ahí Pero por ejemplo Vale Rewind hispano ¿A qué me tienes que meter ahí A lo de Por ejemplo La reina de Inglaterra? ¿Sabes? Si pierdes ahí Unos Segundos de vídeo En el que además Tienes que gastar Una pila pasta de la hostia En hacer todo eso En ordenador Y que alguien te lo edite Y te lo haga Tío Que hay una locura Un dragón Con la A mí qué me importa La reina de Inglaterra Estamos hablando de Youtube Rewind Por ejemplo ¿Sabes? Hostia Qué golazo del guacho Chaval ¿Cómo está una puta? Está chinao ¿Eh? Sí Pero respecto al daño pasado Es aburridísimo Y luego Vale Sí Está bien que me metas Algo de Minecraft Pero empieces a meterme Cien mil muñecos de Minecraft Tío Yo Bueno Vale Pero No lo entiendo Un popular opinion Y a mí con lo que me flipa La edición y tal No solo de memes Pero lo veo Demasiado fantástico Tenía que ser más natural El del año pasado Top con lo de la galleta Y Jordi ENP Pero este no me molo Bueno Oye Cada uno tiene su tal Borja Grande Gracias por la suscripción Gayu Ay qué pena No llegó guacho Grande Manín ¿Qué pasa guaje? ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Sí hombre Sí hombre Sí hombre Que fue intentando Rematar en planche Desde ahí Lo de la reina de Inglaterra Fue meme Enlatan y España Bueno A ver No hay un meme Y es que murió la reina de Inglaterra ¿Sabes? No hay un meme Y es que murió la reina de Inglaterra No hay un meme Sí Y es ¿Sabes? Y un acontecimiento histórico Vamos José Era mucho Era mucho Vale Vamos a mover banquillo Gente que Quedamos en el setenta y pico Venga Vamos a volver a meter a Cristo Vamos a volver a dar minutos O tres a Noel Vamos a meter a Kei Piño Vamos a meter a Vamos a quitar a Bamba Que tiene la amarilla Y vamos a meter a Rivera Por Pedrinho También Venga Uno, dos, tres, cuatro, cinco Yo como si pones a Pelé Bueno, hombre A ver Hola Lopis Soy de Oviedo Pero me gustaría saber Cómo ves las dos eliminatorias De Oviedo y Sporting Hombre Pues veo difíciles las dos Pero un poco más difícil Veo la de Oviedo Porque el Atlético de Madrid Y un equipo De locos ¿Qué pasa? No vayas, hombre Que estás en fuera de juego Y nos hicieron los cambios, eh Ay, qué mierda de pase, hijo Nada, nos hicieron los cambios, peña Nos hicieron los cambios Los programé en el setenta Y nos hicieron Bueno, ¿y lo que hay? Doblete del guacho Tres, uno ¡Vamos! Afif es un empanado, eh Sí, sí Hay una entrevista Que me molan de Jordi igual Pero como lo que hace el coronel Pedro Baños Y poca presencia de gente top en España Como DJ Que ha comentado en el vídeo Que ha subido Que se pegó seis horas grabando Solo para decir una frase Joder, pues entonces Algo no está bien O costa mucho hacer la frase O O lo engañaron No sé, vamos Porque Jefe, quería decirte las gracias Supongo que me la jugué Al decirte todo aquello Pero veo que no se lo toma mal Y que lo ha tenido en cuenta Es digno de apreciar Y parece que las cosas Están empezando a ir bien De hecho, puedo decirle Que ahora hay mucho mejor ambiente En el vestuario Grande cote, Gallu Somos cotes sexuales, eh Recordadlo Siempre, eh Siempre ¿Cómo estamos en liga? Bueno, decimos A ver Yo creo que llevamos una cadena De partidos interesantes Hostia, tío Estamos a A siete de playoff Bien, joder Bien, joder A siete de playoff Estamos ahí, eh Estamos ahí Estamos ahí Tiparraco Y verdad, mira Tiparraco no salió En el rewind Mustafa Kouroma Hostia, tíos 58 de media Cabrones Si decís que este Que era prometedor Tíos 58 de media ¿Me queréis tocar los cojones? Por ejemplo El de este tío Y un animal Mario No pusieron nada Y toda España lo conoz No interesa No interesa Maldini No interesa El OP23 Yo qué sé, tío Si no lo pusieron Pues será porque no lo conocen O porque os la pela O porque hay Cien mil memes mejores O yo qué sé Si ponen Pusieron referencias Porque pusieron lo de Y la de Y la de Trabajarte las aves Y también pusieron lo de Si hombre Lo de Lo de chill De chill De chill Que eso de chill De chill La frase de Twitter Ya te arde puto chill Sin que te jodan Vamos De manual Otra cosa que me parece lamentable Es que no he metido De Argentina Cuando es la comunidad Con más repercusión De Latam La manera de chupar El apoyar streamers mexicanos Únicamente es asquerosa Ya, pero es que Si por ejemplo Vas a meter streamers mexicanos Tendréis que meter Algo Algo De cracks O sea, tendréis que meter En algo a cracks MX En algo, en lo que sea En cualquier cosa Que metas de deporte Hostia, tío Si los que atacábamos ahí Éramos nosotros Somos la pelota azul Sus gilipollas Porque son los que más Comunidad tienen en México De deporte Entonces Si haces memes de deporte Tienes que meterlos, tío El hielo que hay Que lo puso hasta Hasta la copa del mundo De la FIFA, ¿sabes? El Guajín Velázquez, eh Lo que hizo el Guajín Velázquez, eh Of Of Lo que hizo el Guajín Velázquez, eh Cago en la puta Que lo parió, eh Que nos daban 40 kilos Por este pavo ya, eh Metieron a los que pagaron Bueno, vale Sí, también Tienen su sentido Tendría su Su lógica La verdad El Velázquez con la chorra Messi el Sporting Todavía no Todavía no Porque no nos deja negociar con él Al entrar en segunda Pero llegará Hay que poner el sí centro ya Hay que poner el sí centro ya Vaya parada Visteis que remate hizo el pavo Creo que no puede ser Un remate más Ortopédico Con la zurda O sea Salta con la zurda A interceptar ahí Para rematar con el exterior, eh Michael Santos Vives, tío Mira, mira como remata, eh Como una auténtica puta cabra Está este pavo Entendría lo que hay El PLM El Clash Obrero El City Un Animal El Pates y Polla No, es que me cago en la puta El Ecmolón, Mercenario Nah, pero al final ¿Sabes qué pasa? Que Que no tenemos repercusión En Twitter sí En Twitter tenemos la repercusión Que queráis La que os apetezca tener Porque sois unos esquizofrénicos Del retweet Y del meme Y os encanta Pero no tenemos repercusión En YouTube No tenemos repercusión En Instagram No tenemos repercusión En Twitch Entonces Al final Eso para la peña Quieras que no Para esta peña Que mira los números Y de manual Y de manual Ay, qué hostia Más tonta ¿Te moleré Chris Ramos en el Sporting? Gol de Manu Guerreiro Tócame los cojones Bueno, pues no lo sé Habría que ver Habría que ver Y un buen furador Ese tío La verdad Venga, va Joder Que estábamos metiendo Y su meneo De la Virgen Tremendo paradón Tremendo paradón A bocajarro Paradón a bocajarro Gente Él, una recomendación Para salir en el Rewind Rodilleras Ya sabéis que no Peña Ya sabéis que yo De eso no No gestiono Creo que ya dio el pase Creo, eh Ah, no Bien, la jera Bien Pega, tío Joder Gol de Chris Ramos Pero qué cojones Cada vez que entro a simulación Méteme un gol, tío Estoy de coña Hombre, no me jodas Cómo están la puta que lo parió Estoy de puta coña Hola, Elopi Waiter Sigse Te has suscrito, cabrón Pa' qué canjes suscripción Si te has suscrito Mierda Aquellos sueles azules ¿Qué pasa, Yago? No, si yo podía despejar Pero el despeje fue pa' allá Hostia Casi me la empluma desde ahí, eh Nada, va A ver si podemos hacer un anda Dai, bamba, dai Ponla bien No te... No te tal Y cada vez que me acuerdo De que no hicieron referencia A ningún atol Eso ya no es que esté mal Es que es bronzoso Ya, de verdad De verdad, de verdad Sí, mira Y eso no costaba nada Haces ir una puta referencia A la reina de Inglaterra Venga, no me jodas Uy, uy, uy Que nos está bajando Elopi, ¿me recomiendas la Play 5 para el FIFA? Hombre, si es solo pa' el FIFA, no Si es solo pa' el FIFA, no Pero si es pa' otros juegos, sí Solo pa' el FIFA, no Claro, eso te digo, corto Eso te digo Que no sé cómo va estas cosas Y quería probarlo Me cago en Dios Bueno, nada Es que no puedo devolverte los puntos, creo A ver Oye, Siri, cara o cruz No me deja, tío Joder, ahora vamos a empezar a perder todos los partidos como gilipollas No me deja devolver los puntos, tío Qué pasada, gamer A mí me pensó que les quedó muy bonito la referencia al final Cuando no salió de los felicidos y fue lo mejor Emocionante al final del vídeo y este año nada Oye, Siri Sí, bueno, a lo mejor sí, FSR Si no digo que no Seguramente tengas razón Es que yo no sé devolverlos No me deja, eh Otro golín del guacho, tío Está marcando en todos los partidos Desde que llegó Santos Está marcando en todos los partidos desde que llegó Oye, Siri Dime la cuenta bancaria de Elopi Meca Nano funciona No, hombre, sí que sé Cuando te caduque el Prime Recuérdamelo Y va a acordarse FSR también y Corzo Van a acordarse y entonces hacemos el sorteo El caro cruz Para que lo... Para si eso, que no gastes el Prime y te lo regalo Bien, guachi Venga, FIF No te vas de nadie, eh A FIF, amigo Descanso Y voy a intentar reventarla, pero... Es que eso, que a ver Que yo consumo mucho Twitch Y vi a varios streamers Que veo habitualmente hacer referencias de Elopi Y a frase suya es que lo conocen, joder Que no es porque somos unos fanboys Mira, de hecho hoy Corzo Que me acordé de ti Porque como hacía las dos Dos o así O una y algo O dos y algo Abrió stream Pereira Y vi el tuit justo en plan de Abro stream, no sé qué Que voy a ir a comer a no sé dónde y tal Y entré Y puse un comentario Y el pavo Bueno Luego lo vemos Recordadme que os lo enseñé Antes de... Antes de acabar Y... Y lo vemos Pero vamos, el pavo No, pita No sé qué Clase obrera Oíste No sé qué No sé cuánto Porque que los mis colegas Los mis colegas Solo nos ven a ti A mí Y a Ibai Dicen que pasen de ver a otros Que nos ven a ti A mí Y a Ibai O algo así Creo que fue ¿Quién lleva a un play? ¿Quién lleva a un play? Fuera coñes, eh Fue antes Antes del IRL Antes, antes Cuando estaba en casa Estaba hablando de no sé qué Y... Estaba tú aquí con el café ¿Oíste? No sé qué Y es lo que hay Sí, sí, sí Sí, sí, sí Pues ahí tuvo De putuchín Que me hizo ilusión Digo, joder Mira, lo bajé en coño Pilota, ¿o? Está con Fortnite ahora Jugando Algún día echaremos Un Fortnite con él De corzo Digo, Eloy Nada, es que no juego Al Fortnite La hostia Siempre me lo está diciendo Corzo y tal Y nunca juego Hostia Pero estamos apretando Y bien al Leganés Ahora, eh Venga, cambios Para adentro Los guajinos Venga Yo creo que no te conoce Estaría hablando De otro Eloy No, no, no Que dijo Dijo las frases Que además Estaba yo chateando Cabrón A ver, hermano Drifteando En una rotonda Que les afueres Fue bien, joder Fue bien, joder A ver si podemos Meter otro Vamos, Cote Tira de llaguaje Grande Hugo Ponla bien Cote, tío Yes, Dios Poniéndola Y en el FIFA Cente poner ese centro Mira que pase de mierda Grande Hugo Muchísimas gracias Por esa suscripción De Prime Thank you very much Thank you very much Bueno, 3-1 A Leganés Bien Después del pinchacín 3-1 a Leganés Es bien Es bien Vale, vamos a echar un vistacín Un momento A ver cómo va El tema de los entrenamientos Y demás Que a mí me preocupa eso Bueno, a ver El Pichu Cote intentando subir eso Subiendo 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 Jordi Cediu Tal, tal Intentando subir Bueno, ahí Poco a poco Nilsson Insua subió a alto El rendimiento defensivo Ahora ya la pierna mala Estará más complicado Sigue subiendo Guille Paul Valentín Subió a alto El rendimiento defensivo Muy bien Ahora la pierna mala Guajín Tenemos a Varane Aquí Cediu También Subió un punto 3 puntos El Gomis Esti Cristian Rivera Subiendo Filigranas Gio Zarfino Subiendo Subiendo Joselín Grajera Gaspi Que te hace Cediu También mejorando Mejorando Nacho Méndez Ahí Pedro Díaz Acabó el entrenamiento Pedro Díaz Vamos Vamos Sí señor Ya hay MCD Oficial La que hay Poneta mejorando Villalba Bueno, Villalba Subió dos puntos Con la broma Vale El Guajín Velázquez Ah, vale Porque lo tengo Para que me suba El tema de finalización Y todo eso Vale, vale, vale Vale Trabanco Que te hace Cediu Morilla Que te hace Cediu Afif Que está intentando Modificarse a MCO Así lo acaba ¿Cuándo y queda? 60 semanas Nada más Vale Milovanovich Bueno, te hace Cediu Te hace Cediu Pero nos deja Entrenarlo O sea, te hace Cediu Pero nos deja Modificar los entrenamientos ¿O qué? Ah, no Es que no salió Todavía, claro Hasta que no salió Al mercado Y entrenando Y entrenando Vega Fuego También Y el guachín También entrenando Bueno, bien Estaba antes con el Eurotrack este Y el juego de los camiones Y fue para Gijón ¡Ah, sí! Dime un portero bueno Hombre, un portero bueno Coño ¿Qué quieres que te diga? Courtois El Sporting vive Una jornada épica Contra el Leganés Partido contra las Palmas Amigos Informe sobre el filial A ver ¿Cómo va a ser filial? De maleantes Y vividores Vamos aquí con el cártel Del norte Traiendo jugadores Sin parar Este guachín Al máximo ya De filigranes Y de todo 1,90 86 kilos Buen animal Este guachín Subiendo Este ya acabó El A ver Estás en 55 A 57 Subió este 2 puntos Por el cambio de posición ¿Eh? 2 puntinos Por el cambio de posición Gente No está mal No está mal 83-89 La predicción O sea La proyección De Steve Pau Bien Cuando vuelva Villarrata Venderás Bueno habrá que ver Habrá que ver Vende a Fizz Que te darán 10 kilos Chill Chill Guillermo No Seleccionador De Finlandia Con Robin Loth Allí Claro Un portero humilde Coño Un portero humilde Pues Por ejemplo A ver Yo fiche al memo Ochoa Gratis ¿Cómo pinta Nochevieja Simple o complicado Pues de momento Simple Porque no tengo Ningún plan Estos dicen Ya vemos Salimos de bares Bueno vale Lucharemos hasta el final Vamos a ver Que más En el último partido Se hicisteis con la victoria Clara Los chicos tuvieron Una actuación admirable Gente Venta Coruña Nochevieja Claro Claro El equipo encadenado Resultados muy dispares En los últimos encuentros Ya verás de lo que somos capaces Bien Pitardo Bien hablado En RDP Bien hablado Pitu Pienes el coche Y en una hora Estás aquí Si Nah 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 Backlitch Está gratis también Ah es verdad Que me lo habéis dicho Si señor Me es mucho Yo ficharme mucho A gratis Vete pa con Corzo Partido contra las palmas Gente Partido serio Este Este iba a estar complicado Este partido Pero bueno En la ida nos metieron Por la pared Nos marcó Vitolo Nos marcó Bueno Nos marcaron todos Que cojones Nos marcaron todos Nos metieron por la pared Las palmas en la ida A ver ahora en la vuelta Yo creo que por lo menos Ahora En cuanto a solidez defensiva Parece que mejoramos Pared Arguacho Hostia Puseme a hacer una bicicleta Y casi me arranqué En una pierna El Lopi ¿Cómo vas en liga? Ahora lo miramos Pero Mitad Mitad alta No en playoff Pero cerca Cerca Ahora invertimos fuerte En el mercado de invierno Invertimos fuerte Trajimos a Santos Fichamos también Al Al Guajin Este A Noel Fichamos un Un central A Mujaiz O sea que Invertimos Invertimos Izquierdo Está jugando bien En el Sporting En la vida real Está jugando Empezó jugando mejor De lo que está jugando ahora La verdad Qué buena Qué buena si tienes un desmarque Guay Guachin Y si este Hubiese dado un pase Un pelín mejor No hubiese pasado nada Bien Vega Joder Bien Vega Joder ¿Dónde las petó? Qué fae Está loco Qué golazo Cómo la reventó Qué fae Ahora pones a hacer breakdance Antes hizo el sapu El sapu reventado Y la breakdance Y llega el Santos Y metió una hostia Bien 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 joder Qué golazo Goño Arroba Corso 21 Creo que borro el directo Del IRL Solo veo el del Fortnite y Eurotrack F Miramos Miramos ahora Por cierto Tiene la reza Batista Bayaris Dice ¿Quién es el mejor Del Sporting? Yuka ¿No? Nada Entonces no tiene ni idea No tiene ni idea No sabe cuáles son Nuestras armas Si dice que el mejor Yuka Jeke no conoce Al Sporting Vamos 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 Por dentro Alarguero Tío Me cago Está en la puta Tenía que el tirado Más suave Hostia Bien Guachi Joder Qué pena Alarguero Tío Me cago En la puta Si no es Yuka ¿Quién es? ¿El mejor Del Sporting? Pues Simple Cristo González Ahora mismo Rivera 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 Digo Cristo por los goles Pero de futbolista El mejor Rivera Sin duda Para mí Me acabé A roto Que acaba de hacer Ese pago ahí Gol de Jonathan Viera Ahora mismo Para mí Rivera Del Sporting ¿Quién es para vosotros? A ver Pelelche Está jodido Sí Está jodido Está jodido Rivera Para mí Ahora mismo Igual es el mejor Sí señor Luego bueno Hay jugadores Que caro Por nombre Pues eso Johnny Dios Qué mierda De controles Cuando se empeña La CPU Manin Cuando se empeña Amigo Ni la controles ¿Oíste? Venga Pero ¿A dónde vas El centralo? Vamos guacho Corre 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 No te puedo alcanzar Sidney Nunca No te estrelles Con el coño Buah Qué paradón Me cago en su puta madre Cote indiscutible Daifinu Hombre Sabí Pero sin ninguna Acaba de romper Santos No me jodas Acaba de romper Santos Tío Aparece ahí con lesión ¿Qué haces tío? Me cago en 10 Era la frontal El pase Mira dónde la da Estás de puta coña Tío Bien cote Mal cote Dentro de unos días Va a sacar Javi Barrio Que le van a hacer Oferta de renovación A Aitor No creo Uno más uno Eso me dijeron Espero que sea mentira Nada Si lo faen Entonces Lleba Lleba a empezar a dudar Ya de Orlegui O sea Lleba a decir ¿Qué haces? No Tengo que Tengo que dejar Tengo que quitar a Al Guachín tío Que está con la tirita No vamos a forzar Vamos a meter a Keiponeta Vamos a meter a Rivera También un poco Nada Tengo que desconvocar Un central Necesito tener más Centrocampistas aquí Para meter Más emceos Tengo que meter a Carrillo Tengo que quitar a Cali Y convocar a Carrillo tío Hasta la puta Nada Canelas Canelas no tiene nada Canelas no tiene Absolutamente nada No Uff Era for the home Si renueven a Canelas Tío ¿Te acuerdas una exclusiva? Ya es pasado A ver A ver ¿Qué pasó? Me cuentan que Alberto Quiles va al Sporting Sí hombre ¿Qué opinas de eso Corzo? Corzo infarta Si pasa eso Corzo infarta A FIF se merece un banco Un par de partidos ¿Eh? Chío No está jugando mal A FIF yo creo ¿No? Y antes asistencia Hicimos una jugada guapa Ya está Corzo ¿Lo qué? Quiles pal Sporting Corzo Dicen por aquí Por el chat Está Gentuca Estos guajinos Están diciéndolo por ahí No sé qué opinas Bueno Empatamos con las palmas Ojo eh Miguel ¿Fuente? Fuente Miguel Desvela tu Fuente Cuatro semanas Sin Santos Tío Cago en la puta Cago en la puta Tío Venía de meter Gol todos los partidos Jódeme más Esta vida gitana A FIF ya jugó en el Sporting ¿No? Sí Acabes de joder a Corzo Pero bien Fuente La de Fontecha Acabes de joder a Corzo Pero bien eh Te lo digo yo Vale Yargu convocado Joder macho Santinos Me cago hasta en la puta Quiponeta Milo Noel Rivera Carrillo Cago en la puta Bueno nadie Lo que hay Una pena Partido contra el Mirandés Seguimos Fuente Alvilla Si del Depor Y Quiles renueva con el Depor El hoy me dieron La camiseta del sorteo del Sporting Grande Amigue Me alegro que te haya tocado Guajín Noel Es tu momento No bueno Tacristo Tacristo Por delante Grande Ari Tío Tío Tienes Cinco De skills Porque haces el regate De cuatro De skills Es una cosa Que me echina bastante Guille Bien 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 defendido Bien Mi madre Árbitro Tú Que lo voló Metro Bien Guillermo Nada Ya tan con la presión esa esquizofrénica Mucho Messi Pero cuando estuvo en Gijón No tocaba bola No, no, totalmente Pero que os digo de verdad Que en Qatar Era Los posters Era Rollo eso Messi Mbappé Cristiano Y en el mismo poster Afif ¿Sabes? Fuente de la voz de Galicia Ojo, eh Es lo picaro Que no saliera nada De los marcatuns En el Rewind ¿Marcatuns? Y eso de marcatuns Tío ¿Ves? Daísos cuenta, ¿no? En el Rewind Hay peña que echa de menos una cosa Y otra peña que echa de menos otra Al final nunca va a llover a gusto de todos Eso está claro Y en un vídeo de 20 minutos Tienes que meter todo un año De creación de contenido Y es complicado Por cierto, Diego Lucas no viene Así como spoiler Para joderte la Navidad Coño Lucas Pérez, tío Yo creo que De verdad Siendo sinceros Nadie esperaba Que Lucas Pérez Fuese para Para el Depor Siendo De verdad Sinceros de corazón Faltaste tú Va Yo ¿Qué pinto yo? A mí no me invita nadie No me pinto para nada Va, qué golazo, Vega Hostia, Vega Vega desatado, eh Melopi ¿Conoces Luanko? Home urbano, por favor Verané Muchísimo Luanko De Guaje Lucas Pérez El que estaba En el Cádiz El del Depor Vamos Guajín Hostia, tío Y te hace un autopase Vamos Cote Cámbialo el Mirandés Tienes ahí, tienes ahí A Pedrín ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Cómo que? ¿Cómo que roja? A mí me estás jodiendo A mí me estás jodiendo A mí me estás jodiendo De rigurosa coña esto, eh, peña De rigurosa coña De rigurosa coña Tengo familia, claro Tengo familia en el banco Claro Hay que meter esta, eh Hay que meter esta, gente Que estamos con 10, eh Qué pena Qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, no, hombre, no No, hombre, no Cote, aguántalo Verás que está bastante cansado Y Cote también, eh Vale, es que nos empata, tío Y el haber Estos dos partidos Que no fuiste Taben les palomes rabiaes Peña marchando al baño A limpiarse les cagáis Aquello dicen que no No hay manera Madre mía Pero no, de la nuestra zona O por debajo O por dónde Pues, escucha Sé yo lo que hay que hacer Lo que hay que hacer Y muy fácil Yo he llevado una escopeta Vale, Noel Acaba de tener un mano a mano Noel ahí, eh Acaba de tener un mano a mano Ahí, Noel Y... Y miau Y miau Y miau Noel Por favor Esta temporada no subes Ni de milagro Pua, es para encima 2-1 Madre mía, tío Joder Joder, joder Nos remonten, eh Que guajín Hay veces que cuando entres En lo de Cuando dejes de simular Y entres a jugar No, no No se mueven los muñecos, tío O sea, queden ahí en plan Enchotaos No me dará tiempo la última No creo No Qué pena, eh Lo de Lucas, eh ¿Se sabe cuántos socios Tiene el Sporting? Pues la verdad La cifra exacta No la sé Sé que pasen De los 20.000 Pero... Pero no sé cuántos Bandeja de entrada Meca, Pedro no tapa el Derby, tío Pedro no tapa el Derby, tíos Nilsson con Suecia Y Akram Afif con Qatar Un partido y cayó a Pedro A ver, ¿qué? ¿Tenemos algún canterano decente Que aparezca por aquí, o? Madre mía No nos encuentra ni uno ya, eh Decente, eh Vaya coña, chaval Es que no nos encuentra Ni uno decente Joder El oro, ¿te jode un poco Que el Depor tenga más socios Que el Sporting? Pregunto Hombre, pues no La verdad Venga, Cristo, va Joder, sin Pedro Y sin Guacho Y Derby ¿Qué tiene más socios? Oviedo o el Gijón Eh, yo creo que el Sporting ¿Cómo jugarás sin Díaz? Cada partido es distinto ¿Estil y el Pitu? Joder ¿Cómo afrontas el próximo partido Contra el Oviedo? Estamos preparados Vamos a mirar Cómo estamos en Liga, va Lucharemos hasta el final Por el Playoff Vamos a ver cómo estamos en Liga, eh Vamos a mirarlo Estamos décimos, gente Estamos décimos con 43 Y el Playoff en 51 A 8 puntos el Playoff A 8 puntos Difícil, sí Imposible, no Si enganchamos una racha De 4, así De ganar 4 seguidos Puede ser, pero Estilo jugamos, eh Ya lo sabéis Estilo jugamos, venga Sin Pedro Ahí estamos, chavales Visitamos el... El Tartiere Calentamiento con intensidad, eh Calentamiento con intensidad, eh Vamos allá Vamos allá, eh ¿Qué fichaje eres tú para el Sporting? A Santos Un delantero Solo tenemos a Cristo De delanteros Gente, en el Sporting Mira Mira Así que el bastón ¿Quién era ese? Vamos allá, gente, va Let's go, eh Venga, va Que en la ida nos ganaron En el 92, macho Me jodas Vaya pase, tío Cote, 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 cote Bien, Mujay Bien Va, va, va Que salimos como aviones a la contra Me cago en la mar, tío Al que cortaba solo, hombre Bueno, mira qué venta ¿Qué haces? Bien, cote Bien Vamos, Vega Vamos, Vega Cago en la mar Qué centro más pingón Qué centro más pingón Corre, cote, corre, cote Corre, cote, corre, cote Lo juego De puta coña De verdad que yo no entiendo esto Te juro que no entiendo este juego, macho Madre mía Y entra Sol, güey ¿Quién fue? El lateral, ¿no? El lateral, ¿no? Bretón es el lateral Venga, vamos 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 Mira cómo se gira En cago en la madre Que lo parió Toma Y rabona Eso, oye Pero de primer Eso, hombre Mira qué paradón Me cago en la mar Que entre barral de delantero El opi de emisión Ya estamos Ya empezamos Con la bien guaje No hay nadie en el primero No hay nadie en el primero Vamos a ver Esto Este juego Lo de Lo de seleccionarme al jugador Que va de cara No, no Coge y arrastrame el loop atrás Y obligame a bajar con el otro Tío, no me he dejado seleccionarlo Bien, Memo Bien Bien, Memin Bien Vamos, Jote, va Vamos, Velázquez, hijo Sí, señor Cabrones Vamos Bien, Vega Bien Bien, Vega Bien Imagínate directo Mira, ahora otro bail Antes hizo breakdance La rana Y ahora bailó samba Pues bueno Yo intentaré que haya directo mañana Gente Intentaremos que haya directo A ver Sabes Hay que Hay que ver cómo se gestiona el viernes Pero sí Sí, sí Si se puede Se hace Bueno, bien Ponemos las tablas Bien Chill 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 Vamos a ir poco a poco, eh Vamos a ir poco a poco Vamos, Guillermo Azif, amigo ¿Qué haces mirando? Bien, Memo Bien Dios Todos rebotes, chaval Me hay una idea de vasos No, pero al ser noche vieja pasado Mañana no Daí, Diego Que descanses, Manín Que descanses Al ser Al ser Noche vieja pasado Mañana chill Mañana chill Corzo y Lutin Estoy preocupado Con lo de Quiles, eh No, hombre No, hombre No Cote, vamos Bien, Cote Bien Nah, Cote Cote superior, eh Y si pase Y si pase Aquí no iba exactamente Vamos Velázquez Uf, qué pardón ¡Sí, señor! Doblete de Vega, loco Y se vuelve loco Y se mete una hostia Contra la portería Qué bien, chaval Mira cómo giró el pie, eh Con la zurda, eh O por favore O por favore Mira qué giro de tobillo Mira, pa Nah, maravilloso, eh Y toca al portero, eh Nah, muchísimo, Guajín Muchísimo Igual ya una filtración Entre bambalinas Esa, Corzo Igual ya del Círculo de confianza De De Quiles, tío Vamos, Cote Vamos, Cote Por favor Bien Bien, 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 Cote Eh, mira, mira, mira Que se ha vuelto loco todo Se ha vuelto loco el cursor ¿Lo visteis? Vamos, José Vamos, Cristo Cote, Cote Cote, Cote Lo está secando completamente Así, pibe Bien, ya están nerviosos, gente Ya están nerviosos, gente Qué pena, tío Qué pena Qué bien, Rive Me tapó el tiro, chaval Cerramos, cerramos Replegamos, chill Replegamos, chill Replegamos, chill Replegamos, chill Bien, bien, José Bien Bien, Rive Bien Es tuyo, Guillermo Esa es, Guillermo Arroba Corso 21 Hablan Sporting 1905 Que sería Quiles X Yuka Intercambio de 6 meses Como lo ves Yo acepto Y yo, yo Y no, y no Y no sé ni quién Y aquí les Tranquilo, Guillermo Tranquilo, Memín Bien, Memín Bien secado Ahí, bien Vale, pase de mis cojones, eh Bien, Guillermo Es buenísima Pum, qué golazo Chaval Qué golazo Sí, sí Te hemos puesto Modo competitivo Y la dificultad La máxima no La anterior justo Bueno, 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 bueno Tremendo charro, eh Tremendo charro, eh Gente Tremendo charro, eh Sácalo de ahí, Guajín Pase de Cristo Miren cómo la define, eh Pum Bueno, 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 bueno La ferruchó con todo, venga, eh Miró para atrás a ver si venía alguien Y bum Mirando para otro lado, eh Hizo el dab Mientras tiraba Juegos con fuego Como Fireman Nada, nada, muy bien Vamos a mover un poco Banquillo Creo que ye justo Meter ahora un poco a A la Keiponeta Metemos a Jordan Vamos a meter también a Gio Y vamos a meter a Noel Y al Yargu Cambiamos los cinco Venga Cinco cambios Vamos ahí Vega con el hat-trick, eh La dificultad de efecta En esa gano yo Con el huevo izquierdo Sí, o los cojones Sí, o sí El Oyuca por Gorka Santa María Que jugó en el Bebuestro Y metió 15 charros Pues vale Lo cambio No, no, que te digo que te cambio Te lo cambio por quien sea Casi Vaya pase a la espalda ahora Joder Paradón y al palo, chaval Vega, 18 goles En 30 partidos Parece que despertó El Wajin, eh Bien, Memo Buen saque Arvin Ojo de sub Ahora la leo Mierda, vaya rotura Bien, Memo Dale P-A-A-S-I-T-O Por el T-A-R-T-I-E-R Bueno, bueno Grande Camocho No sé si os dais cuenta De la mierda de gol Que me acaba de meter esto O sea ¿Dais vos cuenta de la mierda de gol Que tira, rebota en dos Y queda Isolu? Mira, eh Tira La para Rebota en Mujaydo En Bamba, no sé en quién En Bamba Y pa' dentro O sea De rigurosa coña Este gol Sí, sí Pelé F en el chat ¡Vamos! Dos, tres Bueno, se ganó, gente Se ganó, joder Y ahí va Vega A coger su balón Hat-trick En el derbi Cuatro intentos Tres charrinos de Vega Bien, Wajin Bien 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 Bien, coño Bien Guajes Bien, joder Bien Hostia Let's go Vamos Bien Ahí está Rueda de prensa del Pitu A ver Pitu Ganar el partido de hoy Sin la ayuda de Díaz No pareció ser un problema Vamos a ver Somos aún más fuertes con él Obviamente Tenemos la moral del equipo Un poco en la mierda Después de ganar el derbi ¿No? Hat-trick no se ve todos los días ¿Qué opinas de la actuación de Vega? ¿No es la respuesta de este tío y un animal? No Ha hecho un partidazo Vega es un jugador ejemplar En efecto, Vega ha jugado a un gran nivel Yo pondría lo de Nah, este tío y un animal ¿Qué te parece haber sentenciado el Oviedo? Para el descenso Hemos jugado de maravilla ¿Cómo? A ver cómo está el Oviedo A ver, vamos a ver si A ver cómo estamos en la clasificación Yo no sé si entramos en playoff o no Gente, no lo sé, no lo sé Posiciones Estamos décimos todavía 46 puntos A distanciarnos un pelín del Del Zaragoza Bueno, también tenemos un partido más que el Zaragoza Pero bueno Estamos a 5 de playoff ahora mismo Pero todavía queden por jugar varios partidos Fin de la sanción de Pedro Y el Memo Cho está muy contento Grande Memo Y eso que ya bajó 3 puntos de media Grande Martín Que descanses Si se va Yuka ¿Será como leyenda del Sporting? No sé Para mí no, vamos Según el cuerpo médico Michael Santos Se ha recuperado de la lesión Ojo, eh Hola jefe, perdón Que le hago de esta manera Pero los chicos me han pedido que hable con usted Estamos un poco preocupados Porque da la impresión De que el club se está dejando ir Pero Dios Si acabamos de ganar el derbi No, el Oviedo va justo debajo nuestra No lo visteis Nosotros estamos décimos Y el Oviedo décimo quinto No, Yuka fue bueno un año Que metió un gol O sea, que metió 20 goles Y ya está Afif con la selección Partido contra el Albacete Venga va Hombre, contra el Albacete Espero que ganemos, eh Por favor, te lo pido, eh Entró Nacho Méndez De titular Este partido Entró Nacho Méndez Por Afif A ver qué hace el Wajin El del banco A ver si podemos meter mano al Albacete Están bastante quemados El Albacete Físicamente Nosotros estamos físicamente Como aviones Como aviones estamos, gente Como aviones Pero eso aquí Parece que no influye mucho Porque te llegan estos Sin energía de nada Y te la preparen Venga va ¿Dónde vas? ¿Qué fue saliendo de la cueva? Bamba, sí, hombre Bueno, perdón El año que sacó En el FIFA IF ¿No? Sí, claro Hubo un año que metió 22 goles Ya está Hubo otro año que metió Gol de Vega, vamos Hubo otro año que metió 6 El primer año metió 11 El segundo año metió 6 El tercer año metió 22 Y el año pasado creo que metió Como ¿Cuántos metió el año pasado? ¿15? Algo así Penalty Penalty Hay penalty, gente Hay penalty Penaldo Sí, señor Penalty Bueno, penalty Ya sabéis, ¿eh? Hacemos la de ayer Penalty Penalty hacemos la de ayer, gente ¡Sí, señor Guillermo Ochoa! ¡Sí, señor de Mardo, chaval! Ahí va Ahí va A ver qué fae ¡La revuelve! ¡La revuelve el Memo, chaval! ¡La volvi y la revolvi, la volvi y la revolvi! Bueno, bueno, bueno Histórico, ¿eh? Histórico lo del Memín Ochoa Con 8 de penaltis ¡Bum! Sácala de ahí ¡Mira, mira cómo lo revuelve el cabrón! ¡Grande, Memo! Nada, nada, muy bien, muy bien Muy bien Segundo máximo goleador histórico, ¿no? No, segundo máximo goleador extranjero Si no me equivoco El primero fue Ferrero Que también Vamos a hablar que Ferrero fue Pues mucho tiempo en primera ¿Vale? Porque aquí, claro, es que es histórico Ya, ya En segunda ¿Eh? ¡Hostia, otro de Vega! Vega está desatado Completamente desatado Las tira mejor de Gea, ¿eh? Ochoa, ¿quién es Chilaber? No, no Ochoa ayer Pues nada Vino aquí libre Y para los penaltis No sé en qué momento Decidimos que los tiraba él ¡Ay, va a fritar, eh! Nos íbamos a hacer una contra guapísima Bueno, no pasa nada Yo no cae, descanso ¡Bien! Ya tienes miniatura para YouTube Ochoa Ya la que puse hoy Ya la que puse hoy Hoy pusimos a Ochoa en la miniatura Pero bueno A ver Ponerlo una vez Ya está bien, ¿eh? Ya está bien No, para este directo Pondremos De miniatura El resultado del derbi Hostia, que fue estirando la corner desde ahí Y Mujay, compañero ¿Todo bien? Bueno, 3-0 Vamos a aprovechar y hacer cambios Anda Vamos a meter a Noel Venga, vas a tener tus minutos Noel Entra Jordan Entra la Keiponeta Y entra Rivera Y... Y dejamos a Vega Porque bueno, igual se saca otro hat-trick de la manga No quiero decir nada No vaya a ser que se lo saque Memo Ochoa Fútbol está a seguir Vamos a ching Venga ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro, mía! ¡Grandes hábite! Que sí, Prime 8 sobre 10 Queden dos subs Para el objetivo de hoy, ¿eh? Queden dos subs Grandes Muchísimas gracias, tíos A todos los que apoyáis el canal Thank you Thank you Thank you very much El Opicurre es el 31 Hombre, el 31 no Porque ya es sábado, ¿no? Ya es sábado, no, no Yo los sábados no trabajo Bueno, no trabajo Algunos sí Pero de normalmente no De normalmente no Mira, mira Balón aquí Balón Era, a ver El balón era a Pedro Y Pedro abajo Pero tú hazlo que te salga de los cojones Todavía no se hicieron los cambios, ¿eh? Todavía no se hicieron los cambios Hazme menos caso ¿Qué pasó, Corzo? 43-57 ¿Pero qué pasó ahí? A ver, es que no No lo vi, joder ¿Qué pasa ahí en el 43-57? A ver Gol de Jordan ¡Vale, Jordan Grande guajín A ver El Opel Viaje Qatar Fue patrocinado Salió del bolsillo mágico No, hombre Si ya lo expliqué En 100.000 vídeos, tíos Que nos llevó la FIFA Luego gasté pasta allí Como un hijo de puta A ver Ah, mirad Encontró lo corzo Lo que os decía, hombre De hoy por la mañana Era un mini stand-by Un mini stand-by Estoy Pereira Nada del mundo del stream Nada Cuando digo nada Es nada 4, otros 7 Y yo no lo hice, tío Cagan, Dios Vaya cara china Que quedo aquí, ¿no? Congeladísimo ¿Qué me mandaste aquí, manín? ¿Esto? Día 3 Estoy Y 1.72 De la tierra ¿Qué me mandaste aquí, oh? Sí, ¿no? Eso estaba nerfeado, joder Que le bajaron el daño Le bajaron Le bajaron todo, joder En el último par ¿Qué me mandaste aquí, corzo? ¿Te imaginas, tío? Los calvos no pueden Los calvos no mueren Ay, de verdad Ay, de verdad Una pregunta ¿Quién del chat Tiene esta foto? Ah, esto, 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 oye Aquí lo vi yo, aquí lo vi yo Aquí lo vi yo ¿Ahora qué? Aquí, aquí ¿Ahora qué? Aquí entré yo al directo ¿Ahora qué? A chatear Ahora os calláis todos, eh Ahora nadie dice nada, ¿no? Va Va, por favor Va Aquí, aquí Vale Aquí entré yo Al chat Vale, vamos a subir Porque Ah, hice un extensible Mira, aquí está Me cayó, tengo lao Aquí, aquí puse el hoyo Me cayó, tengo lao Qué bueno ese clip de mi hermano, tío ¡Gelopi grande! Qué bueno ese clip del tato, tío Vale Pues ahora vamos a esperar Hasta que venga También nos digo Tengo la reserva a las 3 del mediodía ¿Sabes? A las putas 3 del mediodía Como siempre, otro día más Pero ir a las 7 Llegando tarde A todos los sitios Joder ¿Será CryptoRex? No Tío ¿Sabes? Soy muy gilipollas Oye, va a ser putas No sé qué puso aquí uno en langreo Me acabo de acordar, tío Me acabo de acordar, tío Del puto TikTok Now, tío ¿Por qué se lo digo, tío? ¿Qué es esto? Tío Bueno, me acabo de acordar del TikTok Now Donde mis colegas ganaron cada uno 4 millones de euros Uno ganó 4 Otro 7 Y yo no lo hice, tío TikTok Now, por eso quille Yo tengolo, pero nunca lo uso ¡Hombre! ¡Vojino! ¡Yelo que hay, gallu! ¡Yelo que hay, gallu! ¡Miro aquí! ¡Vaya tazo, eh! ¿Qué pasa, el opi? El opi Que sepas, tío Que todos mis colegas, ¿vale? De mi edad No conocen Nada del mundo del stream Nada Cuando digo nada es nada No les gusta Solo ven A mí A Ibai Y a ti Manda cojones, eh Y se la pela Manda cojones, eh Y se la pela Corazón de mi parte, tío Simple ¿Para qué van a ver más? ¿Oíste? ¡Claro! ¿Para qué van a ver más? De esos, si es que son los mejores ¿A Auronplay? ¡Vete a tomar por culo! ¿Al Rubius? ¡Vete a tomar por culo! ¿A ello, Juan? ¡Vete a tomar por culo, joder! Como esos tres ya tienes de sobra Bueno, y feliz Navidad, eh Eh, luego, ¿qué más? ¿Qué más íbamos a hacer? Nada, nada ¿Qué más tenía que hacer yo, ahora? Un crack El opi Y luego los demás Bueno, aquí igualmente y tal Y va poniendo Y... ¡Da! De puto chill, oyiste ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay, guajenos? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Ay, hombre Ibai me sobra lo del opi No, menó que Ibai Yo un genio, coño Bueno, ¿qué? ¿Estos juveniles qué? ¿Hay algún aprovechable? Voy a tener que echarlos a todos Y mandarlos otra vez ahí Pa... Pa casa de Dios A ver, este tipo Lo menos pilló cinco de pierna mala Oye, guajinos Me parto la polla, tío La peña pensará Que soy un pedazo de lerdo Pueblerino de la hostia Y no se equivoquen En absolutamente nada Hay gente que luego Dizme Eh... Eh... Pero, tío Si tú luego Hables igual que en Twitter Y yo... ¿Cómo que es que hable? O sea, ¿qué piensas? Es que Twitter Que lo... Que lo pienso Pa' escribirlo No, es según me sale Tú, que nos quieren De seleccionador de China Ahí hay mucha gente Pa' trabajar Nada, pero es más conocido Un streaming random De Vanuatu Pa' el Rewind Va Yo no me rayo Corzo, tío No os rayéis Porque es tontería No merece ni la pena Bueno, guachín Vuelve de la lesión Vuelve al once Que llevaba una buena Una buena media de goles Así que pa'lante Venga Está el guajín De la puerta 18 Que hay el guajín De la puerta 18 El blog del derbi Mañana lo subo Mañana de verdad De mañana no pasa En serio De mañana no pasa De verdad Venga, rápido Que tenemos una contra Guapísima Bueno, levante Cuidado Cuidado En la ida Nos reventó Johnny Montiel Si no me equivoco Máximo realismo Ochoa Vega Caro, tío ¿Está bien libres? ¿Está bien libres? Máximo realismo Saquea dos tíos Del paro A jugar a fútbol Profesional ¿Qué quieres? Rafa Dime, ¿qué quieres? ¿Qué haga? Que nos deje en la calle Allí muertos de asco ¿Mujer no piaste cedido O qué? ¿O bien del depor? No, Mujer pagamos por él Dos millones más campuzano ¿Estaba en dónde estaba? En el gente No sé en dónde andaba Por ahí por el mundo Por ahí por el mundo andaba Venga, va Vamos a intentar elaborar una con Cote Dale, Cote, dale Cote, dale, Cote Dale, dale, dale Bien, Cote, bien Claro, tío ¿Está bien libres? Además Hicimos algo de caja, ¿eh? Si no coges y dices Tal día lo voy a poner en Twitch Solo pa' subs Se te meten aquí 500 A 5 pavos Subs del Oviedo Fijo Estrategia de Marketing Nada, pero no puedo Creo que no se puede Hacer directos Solo pa' subs Creo Creo, ¿eh? ¿Qué pasa, Matías? ¿Qué tal, Gallo? Bienvenido Por fin te veo en directo Pues aquí me tienes Era del Genk Belga, vale, vale Mierda, tío A ver cómo va si saque Si va bien Puede ser Puede ser buena, ¿eh? Pero si no Ojo, ¿eh? Dai Velázquez Dai Dios, un pelín más fuerte, hombre Nada Los pases tú La potencia La justa, ¿eh? Pelín Santos Pelín Santos Y se marca una voltereta Al Guajín Sí, señor Los puedo poner resubidos Solo para subs Eso sí Eso sí Ya, ya, ya Eso sí Qué bien, joder, Guajín Mira, el palu corto, ¿eh? Bien, Pelín Bien Bien Amun Levante Pues no, no Muy mal No Estoy partido No Estoy partido No Y por qué yo Juan puede para subs Pues no lo sé Desconozco Pero directos Solo para subs ¿Estáis seguros de eso? Una emisión En la que solo pueden entrar Los subs ¿Estáis seguros? El, algún día Faerás un extensible Uff A ver Hicimos un 24 horas Una vez Pero un extensible Cuidado Es que Si se va de madre Que no creo que se vaya Joder El Johnny Montiel Estoy de los cojones, macho Siempre me mete goles Si Si hago un extensible Y se va de madre Y a lo mejor Tengo que trabajar Al día siguiente Y eso Pues No, no tarea bien Tendría que ser Que tuviese de vacaciones O tal Pero No lo sé ¿Cuántos subs Creéis que podrían Hacerse en un extensible? IRL Que ahora está muy de moda IRL de qué? Pero si yo iría a IRL IRL Joder, macho Tío La puta madre Dos Jugáis Random Dos goles Dos jugáis Completamente random Dos goles Y ya está Y ya está, tío Dos jugáis Completamente random Dos goles Y nos dan la vuelta A la tortilla Joder Y por encima Siempre que entro Ya tenemos el balón perdió La puta madre 50 Siendo tranquila Tranquilamente Siendo tú Ya, y entonces ¿Cómo tendría que poner? ¿Por cada sub Cuántos minutos? Porque si no Igual se vuelve loco Todo Grande Out Bienvenido Ya está sacando Tío Grande Centollo Limpio En primeras De ustedes Me cago en tu puta madre Grande Centollo Bienvenidos 10 minutos Por cada sub Por cada sub 15 minutos Hostia, colgado Eh... ¿Cómo va a ser cada 15 minutos Por cada sub, tío? Chorbo Que como se suscriban 4 son una hora más Que por 40 sub Son 10 horas Oh Estamos locos Jajón, Dios Llega un chiflaudón A 10 ¿Y qué? Menuda fiesta Vamos, vamos Esta es buena, eh Vamos, Cristo Nah, tío Nah, y no gira La controla Y no gira Vega, de repente Mira que pase Vete a la mierda, juego Me cago en tu per puta madre Juego No me jodas, tío Físicamente tan muertos Todos los del rival Y lleguen a todos los balones Y no lleguen los míos Joder, y perdemos con Levante Y nos quedamos sin playoff, tío Con mucho minuto Por la cantidad de bits Dos o tres minutos Cinco por sub Y dos por minuto Bueno, tendría que además Ver cómo se pone eso Porque yo no sé hacer Un contador que te vaya Trackeando Y toda la vaina Yo eso no... Eso desconozco, eh Traspaso por Insúa El Anjalan Sport Vale, vale Es que ni te negocio, Gallo Me parece estupendo Partido contra el Villarreal B Y son las 12 y cuarto Último partido del directo Venga Mira Jugador del mes El Wajin Jugador del mes Vega Partido contra el Villarreal B, tío Me cago hasta en la gota Me apelo Tío, voy a quitar a FIF Este partido ¿Va a jugar Cristo ahí? ¿Va a poner a Cristo ahí? Pues preguntes por ahí A alguien que sepa Gallo Que fijo que te ayuden Sí, sí Nada, si no sabe Maldini seguro Que Maldini de todas esas cosas Es pilota Digo, hay que ver hasta aquí A esta casa Y que lo prepare No creo que seas capaz De meter una cucharina ahí Tenía que haber tirado, tío Quise hacer el pase Y tenía que haber tirado ¿Cómo? Vaya hostia, macho Ay, qué mal Joder con la puta zurda Coño En la puerta Sí, sí, sí Sí, pero mira Rayox hizo hace uno poco Da igual No sabes quién es Y estuvo 19 días en directo Con las subs a minuto Y medio Y cada 100 bits 30 segundos Hostia Hostia 19 días en directo Pero no, no puedo hacer eso O sea, si Hay que poner ahí un límite O sea, no puede ser Mucháis lesionados No, no aparece ahí La tirita ni nada No aparece la tirita No, no tienen tirita Ni nada 19 días se pegó ya Pero es que yo Para eso entonces No puedo O sea, no podría No podría estar trabajando Es que no podría O sea, no podría Ah, salía Pues quitose Recuperó No era grave Nada, tío Nos meten unos goles De puta coña, tío Y va a hacer Un año en directo Hostia, nada Pero qué va A mí me explota la cabeza Oh ¿Qué fais? ¿Luego no sales de casa En un año? ¿O cómo fais? O sea, ¿qué fais? No sales de casa No puedes salir Si tienes el bicho Encendido Nada ¿Cuántas ocasiones llevamos? Tres Tres tiros a puerta Cero goles Un tiro del rival Un gol Y va para el segundo Ya verás La puta Una semana como límite Pero como que una semana Samy Pero como que una semana Sam Pero como que una semana El que vive en la calle Lleva miles de horas Cago en Dios ¿Y cómo fae? ¿Cómo vive? Bueno, claro Si está haciendo ¿Qué va? Por ahí con el móvil Encendido todo el puto día ¿Qué va? Eso para mí no oye, chavales Eso para mí no oye, guajinos Eso para mí no No, guille, tío O si yo ¿Qué es? O sin yo A que pases, tío Viviendo en la calle Lleva tres meses en directo Y hace vida normal Con IRL Lo Q pasa Q Cuando tiene momentos de privacidad Como les putes O do chase O una reunión Pone videos del antiguos Ah, ya, vale Vale, vale Que hace un poquitín ahí Un poco de trampeo Vaya, ya te haba sacado Joder Bueno, si la peines Es que no puedes ir En IRL Al Molinón Porque los datos No te lo aguanten Allí Aquí en Asturias Encima, joder Mira Que balón hace Un to la cara Y todavía se la lleva Vamos, Vega Corre, corre, corre Tío Con la mierda Del Villarreal Ve de los cojones Hostia puta Un tiro No se hicieron a puerta Estos, eh Tarjeta amarilla Penalti Para encima Falta Bueno, nada Pues vas a ver Y ves el partido En el portátil Ah, la gol de falta Esto es una puta Esto es una puta comedia Esto es una puta comedia, hombre Esto es una puta comedia Pues no sé Yukito, la verdad No lo sé Tío, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué perdemos estos partidos? Bueno, se vendió Ainsua, eh Traspaso Calidad A Estupendo Estupendo 22, 22 A ver 22, 22 22 Joder Joder Y ahí es bueno El Y ahí es bueno, eh El El bichu Justo en el 22, 22, 22 De Asturias Yuma Y ahí es bueno, eh Diola El minuto justo Si, si, si Vamos a dar el último partido Contra el Racing Además Va a ser Vamos a ver esto Que nos pasa Corzo Por aquí A ver que De estar en extensible De mierda, tío Que es levantarme Me acabo de levantarme Tengo que tomar Mi cafecito tan tranquilo Y ponerme a hacer Todas las putas mierdas Que tengo 22, 22 22, 22, 22, 22 Ahora que voy Por la izquierda Vale, Tato Ahora saco yo el mío Free Tato Ahora, tío Me dirá Que baje Y ya estoy No Ahora, izquierda O sea, me voy Para medio Aquí me encuentro Un zorro Yo un día ¿Qué es esto? Tato 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 ¿Qué? ¿Qué me mandes aquí? Sí El Opi23 En Instagram ¿Qué? Ah, vale, vale Va, joder Pensaba que iba a tirar De Garfiu Algo, yo que sé Corcín, hijo Me interrumpes Un modo manager Para eso, por favor Por favor Estamos jugándonos aquí Décimos, tío Nada 50 49 Buah A 11 puntos del playoff Imposible Prácticamente imposible Prácticamente imposible Esto Dios Venía un drifteo Ahora Vamos, por favor Hay que ganar el Racing Dejo ese Alberto Lo siento Gente de Santander Que estáis por aquí Todo este partido Hay que ganarlo Como sea No, el primer año Ya es difícil, gente Es difícil Siempre El primer año Siempre es difícil A ver si no nos mete el Racing Un gol de estos de mierda Que me están metiendo últimamente Al palo Al palo, eh Vamos a intervenir Porque es que si no Tienes que llegar, Gallo Bueno Bueno, sacamos Rápido, rápido Vaya control, Manning Vaya control, Manning Vaya controlazo, loco Bien, bien Bien, bien Ahí Por dentro Por dentro Por dentro No puedo ni girarme Macho Uf, el pombo Macho Ese sí que juega El ámbulo es llaves Había dado el pase de primera Tío Paz Puta madre Qué paradón Dios Qué buena Pero no marches del balón Chaval Uy No sé si fue Bamba o Mujay Si Si subiésemos alguna vez Hugo Pues lo meterían Para cuando tengamos El estadio nuevo Si eso A ver si hay suerte Venga, Cote Venga, Cote Bien, Cote Bien Bien, Cote Bien Guajín Mira qué buena Si la Mira Tenemos la jugada aquí Perfecta Abajo A tal Tires de ella Tienes que irte un poco En velocidad Manín Pase Pase Gol ¿Ves? Qué fácil y el fútbol Qué fácil y el fútbol Qué fácil y el furbo El furbo Y es muy fácil el furbo El furbo Y a coger y meter goles Nada más Furbo Joder Y nos empatará ahora Y entonces Metí un bombazo a la play Que la parto Joder Furbo Joder Dos subs Quedamos ahí a los puertes De los diez subs Quedamos a los puertes No pasa nada Como a los puertes del playoff Y a los puertes del Del corazón de ella También quedasteis a los puertes Quedasteis en la Frenson Venga Vamos Físicamente Pedrín Y Cote Están ahí un poco Tendría que tener Preparado a Diego En el banquillo Por lo menos Para que A ver Qué estás haciendo No me dejó ni girar Pero juego ¿No? Sí, hombre No, no Y se la quito y se la lleva Se la quito y se la lleva Tío Tío Acaba de hacer falta Grajera A Mujaid Creo Hice falta Grajera A Mujaid Hice falta Grajera A Mujaid Vamos Cote Dale 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 Loco Por dentro Corta El balón El balón Que pusiste ahí Vega Hijo Podría haber sido un pelín mejor Venga, pero vete por el balón Cago en Dios Viste lo de la experiencia Big del Sporting Que guapo está Del palco Ver a los jugadores Y tal Son 290 pavos Para dos Bueno, pues que me inviten Si quieren que lo vea Porque no lo voy a pagar Vamos 290 pavos Chaval Te has flipado Para ver ahí Al campuzano ¿Dónde está mi zarfino? En banquillo Tranquilú Tranquilú Tan banquillo Que aquí solo jueguen Dos pivotes Entre Santos Que trago a poner Y no llegó Qué putada Tío No llegó por poco Es si era Saúl El místico Saúl De lateral Bien Pero ¿Dónde vas Bamba? Caliente No me selecciona Al Pavo Esti Al Velázquez No me lo selecciona Tío No sé por qué Cuando van los balones así En vez de seleccionar En vez de seleccionar En vez de seleccionar tal de cara Selecciona tal que quiere él Vale, Pedro por Gio Rivera Cristo Velázquez También quitamos a Velázquez Por Por Carrillo Y voy a quitar a Cote Que te ha quemado Y hago así Como Bamba Puedo jugar de lateral Refrescamos a la peña Nada, va La última Así metemos el segundo Esta sí Pegó en uno No, hombre, no No, hombre, no Nah, tío No, 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 no No, tío No No puede ser verdad No puede ser verdad Lo de este juego No puede ser verdad, tío Estoy tapando Y el pase perfecto Y aparece uno en segunda línea Completamente solo Que nadie sabe Donde cojones está la peña Y nos empaten en el 92 Yo tengo De verdad, eh De verdad que Que Madre mía Madre mía Madre mía Solo que os recordad Que ya tienes disponible Informe de juveniles Sacaréis alguno decente Que van Y para Dios Este igual Que van Insu ha vendido Madre mía, tío Dale, Racing Se le acaba el tiempo a González Oferta de traspaso por Bruno Perfecto Cuidado con Pomo Pues asiste Sí, sí, sí Último Y va a ser del tipo Simulación total Entrar aquí Meter a Santos Hacer así Venir aquí Simulación rápida Contra la punferradina 2-0 Afif Y Vega Perfecto Así lo dejo Así lo dejo No, siempre No te encuentro a tu Puedes fichar cuando quieras Décimos Seguimos décimos Y décimos Seguimos, tío 61-53 Imposible entrar en playoff Imposible Completamente imposible, gente Completamente imposible Nos jodieron Nos jodieron, Manin Nos jodieron Nos jodieron Ah, Dios No, no, no No me interesa nada, Bruno Eh, compañeros 12 y media Una hora ya bastante tarde Que yo mañana madrugo Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por Acompáñarme en un stream más A todos los que seguisteis el canal A todos los que os suscribisteis A los que me seguisteis en Twitter En Instagram Etcétera Y mañana más En principio Si no hay novedad Haremos directo Y si no, pues Estad atentos Que os aviso por redes Yo os lo digo siempre Eh Un abrazo fuerte Compañeros Portaos bien Eh No me joder ¿Con quién reideamos? A ver ¿Con quién reideamos, amigos? Decidme ¿Con quién reideamos? Está Juan Guarnizo Está Batistao Vamos con Batistao Vamos a comer y la moral ¿Cómo quedó el rayo? Jugaba hoy el rayo, ¿no? Jugaba hoy el rayo, creo, ¿no? Ah, raiza Pereira Vale, vale Venga, Pereira Sí, sí Venga, vamos a reidearlo Pereira, sí, señor Tenéis razón A Pereira, venga A ver qué dice A Pereira, Pereira Al que estuvimos viendo el vídeo Que salíamos ahí Vamos a ver qué se cuenta Pereira A ver, a ver qué se cuenta Vaya bueno Bueno, guajinos Pues os dejo con Con Pereira Venga Un abrazo fuerte Chao, 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 chao Chao, chao, chao ¿Cómo que se cuenta